¿Cómo estás, Eduardo Torreblanca? Buenos días. Mucho gusto saludarte. Saludarte, Alberto. Muy buenos días a todos. Se fue Alfonso Romo la semana pasada, el contacto con los empresarios del presidente y ahora llegó Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía. No le veo yo, bueno, no sabía que tenía perfil a Tatiana para la economía. ¿Cuál es tu valoración, Eduardo, al respecto? Buenos días. Muy buenos días. Mira, yo creo que Tatiana Cloutier viene a dar la esperanza de llenar un hueco que deja la salida de Alfonso Romo, sobre todo en un gobierno que no lleva buenas credenciales en su relación con la iniciativa privada. Yo creo que eso es un hecho muy lamentable que sigue causando un daño importante a la economía nacional y el hecho que el presidente no conceda créditos a la iniciativa privada ni a los organismos empresariales, porque finalmente eso lesiona la confianza, la certidumbre y sobre todo las decisiones de inversión que en estos momentos son muy importantes para generar el empleo que necesita el país para ir saliendo poco a poco de este problema serio en materia económica que nos deja la emergencia sanitaria y no solamente la emergencia sanitaria. Se va Alfonso Romo, yo tengo mi punto de vista de que pues no pudo, se desgastó demasiado y no pudo convencer al presidente de que era necesario escuchar las peticiones del sector privado y aquella declaración que me parece que no le cayó para nada bien al presidente de la República en el sentido de que no se podía gobernar al país como si estuviera creciendo a ritmos de 9% cuando en realidad está en recesión del 9%, yo creo que eso va a haber quedado muy fuerte y mira, más vale terminar así la relación y deje ese hueco de quién será el interlocutor con la iniciativa privada. Casi la Cloutier no tiene credenciales para el ejercicio de la optimización pública y menos la economía, pero sí tiene una incidencia importante en el ánimo de los empresarios que desde ayer pensaron que era buena idea, vieron bien ese cambio porque finalmente es una posibilidad de interlocución con el gobierno, entre el gobierno federal y la iniciativa privada que es hoy tan necesaria. Habiendo vivido una niñez, una juventud al lado de un empresario con una mentalidad empresarial, supuestamente eso ayudaría a tener mayor sensibilidad en cuanto a cómo debe de atenderse en la relación con la iniciativa privada. Ojalá no nos equivoquemos al pensar que ella puede ser esa persona que haga conciencia en el presidente sobre la necesidad de dar oportunidad de que la iniciativa privada se exprese e invierta. ¿Ves tú un acierto? Yo lo quiero ver así, más con la esperanza que con hechos de asientes. Ella es maestra en la administración pública por la Universidad de Nuevo León, licenciada en lenguas inglesas, bueno, sabe ingleses, es una enorme ventaja en este gobierno. Gerencia de proyectos públicos en la Universidad de Washington, participó en talleres en Harvard hablando del futuro del país, tiene el certificado por la National Strategy Information Center o la Cultura de la Legalidad, o sea, ha estado en las ONGs, ha trabajado en el favor de la mujer, de los derechos humanos, tiene sensibilidad para luchar y no tiene credenciales en economía. Mira, sin hablar mal de la exsecretaria de Economía, tenía credenciales, pero credenciales muy fuertes en el terreno académico, no en el terreno de la administración pública. Y se va al INEGI con la idea de encabezar el INEGI allá para dentro de 12 meses. Yo creo que abona muy bien en su perfil. Lo que me parece que es, Tatiana tendrá que trabajar en favor de una Secretaría de Economía mucho más proactiva. Lo que necesita es país, no es una gente que administre la ventanilla, sino que genere con la necesidad privada proyectos que trancen adelante y motiven para a los empresarios a invertir. Esa sangre la tiene Tatiana. Espero que no se echa y dice que caiga en el sí, señor presidente, en el que caen la mayor parte de sus colaboradores y que efectivamente su posición en la Secretaría de Economía ayude o coayude a generar proyectos que reactiven la actividad económica en el país. Porque estamos en una situación muy grave. Si no nos ponemos las pilas y vemos cómo le hacemos para levantarle el país, se nos va a venir un problema social y de inseguridad muy fuerte en los siguientes meses. Híjuela. Pues Tatiana no tiene el carácter de blandita. Al contrario, se dice que ella por eso no aceptó el puesto de subsecretaria. Pero como es el perfil del presidente, yo no sé si le vaya a hacer caso. Exacto. Digo, de ese entonces tú lo ves como un mensaje al sector empresarial de una cara de negociar con el sector empresarial después de la salida de Roma. Así lo pudiéramos concluir. Quiero verlo así, Ricardo. Quiero verlo así para el futuro del país. Ojalá ella tenga los pantalones para decirle no, señor presidente, que es lo que se necesita. Alguien que trabaje al lado de la universidad privada para generar proyectos y días nuevas, frescas, que saquen adelante la economía. Y bueno, al menos así, debo suponer que así fue educada. Si no su papá, pues la va a pasar muy mal en donde esté, viendo que su hija nada más llega a administrar la ventanilla como le hizo su antecesora. Ojalá, yo más con la esperanza que con la certeza, ojalá Tatiana saque adelante una mejor Secretaría de Economía más activa en beneficio de la economía nacional. Pues veremos cuál va a ser su llegada y veremos si le hacen caso, no tomando en cuenta el estilo de gobernar del presidente y que, exacto, reitero, se pudiera ahorrar muchos problemas con que no se peleara y con que no hubiera a todos como enemigos y que esa parte del sector empresarial, pues no, nomás está bien con Carlos Slim, está bien con los grandes, pero pues estar bien con todos, haciendo o poniendo otra actitud frente a las propuestas o a lo que se le dice, pero Tatiana, yo creo que no va a ser su misa, Tatiana no le veo el perfil de decir qué horas son, las que usted diga, no, a ver, pero vamos a ver en este intento, ojalá, en verdad, por el bien del país, desea que le vaya bien, ya la contactaremos para que nos dé entrevista y que nos diga qué es lo que procede. Gracias, mi estimado, estamos en contacto. Con muchísimo gusto, como siempre, te mando un abrazo. Ya haremos algún análisis la próxima semana o algo, cómo viene el 2021, ¿no? Y cómo estamos cerrando. Un gusto poderlo hacer contigo, gracias. Gracias, buenos días.